Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Estas dura, 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 que va. Dura más arriba porque tú te ves fiel, te va, te va, te va, te va, te va, te va. Dímelo, dímelo con mi dieta, dura, yo te doy un verde de dieta, dura, dura, dura. Tú eres la página de la patina de baile, si no tiene a nadie, ponte pa' mi brazo, baile. Ese perfume se siente en el aire, ando por Valentina, tú me traes lo bueno, ¿sabes? Tú estás poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue un delito eso de que estás hermosa, te arrastro en mi cama y te pongo la descocha. Tienes el toque, 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 pide en el material, edición, el corazón. Tienes el toque, 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 perdóname, ya no tenía que decirte. Dura, 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 manda arriba, porque tú te lejeras, dura, mamacita, tú te lejeras, dura, mira cómo brilla tu pierda, dura, dímelo, dímelo con mi dieta, dura, yo te doy un verde de dieta, dura, dura. Mi cabeza como muerta, es de ram, pam, pam, mi mente maquiñando en un pam, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam, pam. Tu receta no se tapa con mente, me de cosas como muerta, es de ram, pam, pam. Mi mente maquiñando en un pam, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Mi belleza de tumba, la boca pa' la tumba, uno, dos y tres, pa' matarle la envidia que se cae. Mi belleza de tumba, la boca pa' la tumba, la tumba, la tumba, como tú me llamas, de donde tú eres, dame el número, para que consigo el detalle. Si tienes el toque, 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 maríces, una estrella, solo en el fondo, para que consigo el detalle. Si tienes el toque, 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 Se cae en el sien time, cuando subes una foca. Y si ese amor fue para mí, perdóname, pero tenía que decir la dura, 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 que está dura, más arriba, porque tú te ves bien, está dura, la tita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dímelo, dímelo con la quieta, dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, Tú tienes que laisser, otra como más baja, tú tienes que línea, otra como mía, dímelo con mi, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1, sí, ya se ve bien, otra como니까, no te acer intimate le principio, 156 7, 3, 2, 3, 2, 3, 1, sí ya se ve bien, espera, mira cómo brilla, 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 creo que brilla, su quedanza cara y serio, Wow, this song